Como todos sabemos, el pasado 24 de febrero Vladimir Putin decidió invadir Ucrania y la población civil está siendo realmente masacrada y tiene una gran cantidad de necesidades. El pueblo de Baracaldo se ha volcado en solidaridad con el pueblo ucraniano y ha llenado desde el primer momento almacenes enteros con comida, medicinas, ropa, juguetes, productos de higiene. Entonces, desde las propias ONGs y asociaciones nos trasladan que, si bien todo esto es muy importante, sí que ellos valoran que sería interesante una aportación económica, cada uno con lo que estime oportuno y pueda, porque, claro, el conflicto se va a alargar en el tiempo y realmente va a haber necesidades que vamos a tener que ayudar a cubrir durante más tiempo del que todos quisiéramos. Nosotros, entre el área de Alcaldía y Cohesión, hemos decidido dar este paso para invitar a la ciudadanía también a que se anime a hacer este tipo de aportaciones que nos reclaman estas organizaciones. Sí que nos gustaría también decir que es importante que, si los ciudadanos se animan a hacerlo, que tengan en cuenta que sean organizaciones que trabajen ya en la zona, que sean conocidas, que no sean de nueva creación, para que tengan gestión y sean capaces de coordinar toda esta ayuda que es tan importante que llegue a la población. Están llamando constantemente dónde pueden dejar. Hay incluso personas que se han acercado por el área a decir que tienen medios de transporte y que ellos mismos se acercan y llevan. Es increíble. Yo ya les he dicho que está muy bien toda esa ayuda y yo no puedo meterme, ni yo ni el ayuntamiento en general, se puede meterse en lo que hacen los particulares, pero sí que les recomendaría que tuvieran mucho, mucho cuidado, porque emprender un viaje hasta allí no hay ningún corredor humanitario abierto y nos ponemos en peligro todos. Y hay que tener en cuenta que la población allí, si ellos se meten para protegerse dentro de un búnker o dentro del túnel del metro, donde sea, para tener un refugio, pues tampoco van a salir. Entonces, bueno, yo de verdad sí que llamo un poquito a la calma y a poner un poquito los pies en la tierra, a pesar de que todos queremos ayudar, pero hay que ayudar también con seguridad. No nos podemos poner en peligro, no tiene sentido. Lo cierto es que en Baracaldo la preocupación por lo que está pasando en Ucrania es unánime en toda la población y lo cierto es que las muestras de solidaridad que están mostrando los vecinos y vecinas es masiva. Así que el ayuntamiento, como máximo representante de la ciudadanía en Baracaldo, pues también hemos considerado que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y por eso ayer en el Pleno Extraordinario aprobamos una subvención de 30.000 euros para paliar estas consecuencias, ayudar a las asociaciones que se ocupan de los refugiados de Ucrania y paliar estas consecuencias. Hay que decir que la propuesta tuvo una aprobación por unanimidad de todos los grupos del ayuntamiento, a los cuales agradecemos a todos la colaboración. Por otro lado, también anunciamos que el ayuntamiento de Baracaldo va a poner a disposición el albergue que hay en Gorostiza para poder acoger a personas refugiadas de Ucrania. Es un albergue en el que cuenta con 15 plazas y que tienen el mobiliario necesario para poder vivir ahí, con camas, con armarios, mesas, sillas, tienen cocina, tienen baños, duchas… En fin, está equipado con las necesidades para poder convivir. Quería agradecer a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que eran los que han estado gestionando ese albergue para peregrinos, y que cuando contactamos con ellos y les explicamos la situación y la necesidad, no dudaron en que la ocasión lo merecía. Y han puesto a disposición el albergue para que puedan acoger a los refugiados y refugiadas ucranianas. Así que este agradecimiento por parte del ayuntamiento a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Ahora estamos en el momento en el que desde el Gobierno vasco se ha pedido a los ayuntamientos que digamos cuáles son las instalaciones que tenemos disponibles para hacer. Entonces nosotros estamos enviando esa información del albergue, cuántas plazas hay, qué condiciones tiene. Te preguntan a ver también por la comunidad ucraniana en el municipio, te preguntan a ver en qué situación está, si tienen el albergue cerca de medios de comunicación, si está en zona urbana, si está en zona rural, si está… Una serie de datos que les estamos pasando para poner a su disposición. A lo largo de la mañana vamos a intentar recopilar todos los datos que podamos sobre tanto de esa población como de las familias que acogían a los chavales que venían de Chernóbil para ver exactamente qué situación están esas familias o cuáles serían las posibilidades y un poco, pues un poco intentar organizar un poco para tener una idea de lo que hay, de lo que se podría hacer, bueno, por nuestra parte. También estas asociaciones están un poco desbordadas, ¿no? Porque es una cosa extraer unos niños a pasar el verano y, bueno, pues otra cosa es ofrecerse a acoger a familias o, entonces, bueno, eso hay que ir organizándolo un poco y a lo largo de esta mañana y mañana vamos a intentar tener un poquito ese mapa más completo y para saber dónde podemos tirar. En el padrón municipal hay 35 personas de origen ucraniano, pero claro, es lo que dice Nuria. Luego habría que tener en cuenta, pues todas estas familias que cogen, pues bueno, personas ucranianas que vienen y, bueno, pues eso sería un estudio más detallado, ¿sí? 35, no, 32, perdón, 32, sí. 35, no, 32, sí.